Vanessa García y Manuel Chequer Ellos tuvieron todas las respuestas correctas Muchísimas gracias a todos los participantes Las respuestas y referencias de Toy Story 3 son las siguientes Son los Gypsy Kings quienes hacen la versión flamenca de Hay un amigo en mí Pixar se basó en el modelo Animal Loving Ken para esta cinta Al igual que en Great Shape Barbie para esta pareja de muñecos El malvado Sid aparece en esta cinta Él es el joven que llega con el camión de la basura Es John Ratzenberger quien ha aparecido en todas las cintas de Pixar Es considerado su amuleto de la suerte Ha sido un cerdo, una pulga, un camión, un banco de peces, un topo, John el humano, un mesero y un hombre de las nieves Las referencias de Pixar en Toy Story 3 son las siguientes En el cuarto de Andy hay un banner de Pixar University Además hay posters de los modelos de los carros nuevos para la película de Cars Y una calcomanía de Nemo De Buscando a Nemo, una carta de Carl y Ellie de Up en el corcho de Andy Y además como es costumbre en las películas de Pixar Siempre hay un adelanto de lo que será su siguiente cinta En esta muchos creen que aparece Boo La niña de Monster Sink Ella sale en la guardería de Sunnyside Esos son los resultados de la taquilla para este fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!